Los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios en la sección de chat. Posteriormente al Congreso, se hará llegar sus comentarios y respuestas vía correo electrónico. Continuando con nuestro programa, tendremos la participación del Dr. Jorge Córdoba, Máster en Economía y Dirección de Empresas ESPO Guayaquil 2015. Biólogo por la Universidad de Guayaquil, cuenta con un Máster en Economía y Dirección de Empresas, con una larga carrera por más de 30 años de trabajo como empresario, encargado de producción de camarón. Asimismo, ha participado en diversas publicaciones y conferencias internacionales. Tema, bioremediación y zonas de alimentación automática en estantes de camarón. Ok, buenos días. Primero que nada, es para mí un verdadero gusto y un verdadero honor que me hayan invitado nuevamente a Conacua en este año tan difícil. Y esta vez con un tema muy, muy interesante y creo muy de moda, por así decirlo. Así que muchas gracias por la invitación y el tema que me han propuesto conversar un poco, se llama bioremediación en zonas de alimentación. Es interesante el hecho de que algunas de las ideas que me apresto a proponerles y a compartir deben ser pensadas como hipótesis de trabajo aplicadas a finca. Vamos a repasar un poco algunas cosas que estamos haciendo para poder cultivar camarón una vez que la tecnología, por así decirlo, llegó al cultivo y algunas de las propuestas que tenemos probablemente sean interesantes y de pronta aplicación. En todo caso, vamos a hablar de bioremediación en zonas de alimentación dentro de estanques de producción de camarón. Y para empezar, hablemos del término bioremediar, voy a tratar de proponer a ustedes algunas definiciones de lo que sería la bioremediación como tal. Y particularmente trataré de enfocar el concepto de bioremediación hacia problemas asociados al suelo de acuacultura de camarón, que es un poco el área que nos interesa o en la que nos desenvolvemos. El primer concepto que traigo a su consideración es aquel propuesto por la Real Academia Española, que dice que la bioremediación, en primer lugar, la adopta o viene de bioremediación, una palabra, un término en inglés, que a su vez está compuesto por bio y remedio, y lo define como el empleo de microorganismos para la recuperación del medio ambiente o para el tratamiento de materiales. Muy amplio en su concepto original, pero en nuestro caso, de nuevo, aplicado a nuestro trabajo, que es la producción de camarón en estanques. Luego, como es un término que viene del inglés, el Merriam-Webster, un diccionario de habla inglesa, habla o define bioremediación como el tratamiento de residuos o polutantes, sustancias que polucionan, por ejemplo, como en un derrame de aceites o en agua subterránea contaminada o en un proceso industrial, con el uso de microorganismos, y lo pone muy claramente, tales como bacterias, para descomponer sustancias indeseables. Hay un concepto que tiene que ver o que involucra el uso de organismos y el objetivo es mejorar el ambiente o descomponer sustancias indeseables. Y un poco más digital, debido a la época, Wikipedia hace esta presentación y dice bioremediación o remediación biológica, lo define ya como, o involucra ya el tema biológico. Se llama cualquier proceso biotecnológico que use microorganismos, hongos, plantas o las enzimas derivadas de ellos para recuperar un medio ambiente alterado por contaminantes a su condición natural. Ahora, con estas bases, por así decirlo, de la definición de lo que es bioremediación, la siguiente pregunta que tendríamos que un poco revisar es ¿por qué bioremediación? Y para esto vamos a definir un poco o vamos a hablar un poco del ambiente donde producimos camarón. Este es un concepto interesantísimo que lamentablemente no tengo la referencia de la cita, es un poco antiguo, pero habla específicamente del suelo de acuacultura y hace una referencia diciendo que el suelo es el medio con el cual se pueden construir estanques y donde se pueden desarrollar condiciones suelo-agua adecuadas para el cultivo de especies bioacuáticas. Y que al contacto con el agua y al desarrollarse prácticas acuícolas, se empieza a transformar en suelo de acuacultura. Palabras similares son sustrato, microambiente o hábitat. Y básicamente lo que tratamos de especificar con este concepto es que el suelo de acuacultura, esta combinación de agua-lodo donde vive el camarón, en el caso particular del cultivo de esta especie, es un ambiente o un hábitat altamente complejo, muy dinámico en términos de metabolismo y sustancias y cosas que están sucediendo a la vez en el sitio donde vive el camarón. El camarón, a diferencia de los peces, no ocupa la columna de agua, realmente no está en la superficie, está en la interfase aquella de los primeros 5 o 10 centímetros entre el suelo y el agua. Ambiente altamente complejo y es donde vamos a ubicar nuestro concepto de bioremediación, ya que ahí es donde vive el organismo que estamos tratando de cultivar y crecer, el camarón en este caso. Y el segundo concepto que viene de la mano del suelo de acuacultura, tiene que ver con lo que representa el reto ambiental del estanque. Para eso quisiera indicar que los ambientes naturales son ambientes balanceados, la naturaleza mantiene un balance perfecto. Pero un estanque de camarones es un ecosistema que sesga o favorece hacia el desbalance. Y son estanques o son sitios, son hábitats, son ecosistemas donde se desarrollan fácilmente microorganismos potencialmente patógenos, debido a que es un ambiente altamente rico en materiales orgánicos y materiales de desecho. Dicho esto, ponemos a nuestro organismo objeto de producción en un ambiente realmente complejo. El suelo de acuacultura y el ambiente en general representan un verdadero reto para el camarón en cultivo. No solamente el suelo en sí o el suelo de acuacultura en sí es un ambiente de reto, sino la columna de agua también. Este gráfico trata de mostrar cómo dependiendo de la turbidez que tengamos en el agua, podríamos llegar a tener columnas de agua en piscinas donde la zona fótica, es decir, la zona donde hay luz, donde llega la luz y donde se produce el oxígeno, puede tener una característica de amplitud interesante, usualmente asociada a la turbidez del disco sequi. La literatura refiere que a dos veces la turbidez del disco sequi tenemos la zona fótica de un estanque y por debajo de esta profundidad tenemos lo que se llama la zona afótica. Entonces, para ejemplificar un poco el tema, una piscina que tiene 35 centímetros de discos sequi va a tener alrededor de 70 centímetros de columna de agua fótica y el resto, el saldo, los 60 centímetros adicionales van a ser afóticos. Y la característica afótica, es decir, de ausencia de luz, determina el ambiente donde vamos a criar camarón en ese lodo, en esa agua lodo o en ese suelo de acuacultura en el que estamos trabajando. Entonces, no solamente que el suelo de acuacultura es altamente complejo desde el punto de vista metabólico, porque es el sitio donde se desarrolla el crecimiento, el consumo de alimento, la generación de excretas y residuos del camarón, sino que aparte puede ser complicado por una columna de agua que sea altamente afótica o que tenga una característica afótica y por lo tanto con tendencia a ser anóxica. El sitio donde criamos camarón es altamente complejo. Pero no termina ahí el tema. Adicionalmente, el cuadro se complica un poco cuando nos damos cuenta de que el suelo de acuacultura, aquel suelo donde vive el camarón, es también parte de su tracto digestivo, porque los animalitos están comiendo alimento balanceado, pero también están ingiriendo lodo. Los microbios ambientales, entonces, los microbios que se encuentran en el lodo, forman parte del ecosistema microbiano del tracto digestivo. Y de alguna forma, esto es lo que se define como el microbioma. Y hay un efecto, cada vez hay más información explicando cómo el microbioma tiene efectos sobre el sistema inmune de los organismos. Entonces, ante esto, vemos que el ambiente en general de alimentación de camarón es un tema complejo. Y dicho sea de paso, el negocio medular de una finca o de un sistema de producción de camarón es transformar materia prima, alimento balanceado y alimento natural, en biomasa de camarón. Y mientras más rápido y en mayor cantidad se hace, pues mucho mejor. Esto es un poco para introducir el tema. Esto de aquí trata, esta diapositiva trata de mostrar una sencilla foto de camarones de un estanque donde se ve cómo el lodo, en este caso, es una parte importantísima del... o una componente importantísima del tracto digestivo de los animalitos. Los camarones están consumiendo lodo todo el día. Eso significa que una gran cantidad del suelo de acuacultura pasa al digestivo de los animales. La calidad, entre comillas, del suelo de acuacultura afectará el crecimiento del camarón en estanque. Lo pongo como una pregunta y la respuesta probable es sí. Ahora, con todo esto, tenemos que también introducir el tema de que hay un nuevo paradigma, hay una nueva forma de hacer las cosas y hay una nueva forma de criar camarón en los estanques de acuacultura en las Américas en general. Y esto tiene que ver con la introducción hace aproximadamente 10 años de sistemas de alimentación automática y en los últimos 5 años, probablemente 5 a 6 años, la introducción de sistemas de alimentación automática comandados por sonido, por cerebros o computadoras que responden en términos de alimentación en función de la actividad de alimentación que están ejerciendo los animales en una piscina que son registradas en un hidrófono. Esta nueva tecnología cambió realmente el paradigma. Tanto es así que hoy en día tenemos lo que podemos considerar como islas intensivas dentro de una piscina. Los sitios de alimentación donde hay un alimentador automático están rodeados por una gran cantidad de camarones levantando lodo y bioturbando y levantando y poniendo en suspensión o resuspendiendo el suelo de acuacultura. Entonces el ambiente hoy en día es mucho más complejo. Realmente dentro de un estanque de producción, el nuevo paradigma manda a trabajar con lo que podemos denominar islas intensivas o zonas intensivas de presencia de camarón y de alimentación. Estas islas, estas zonas, estos espacios dentro de la piscina son realmente zonas acumuladoras de desechos y deben ser bioremediados. Aparte, cuando se habla de bioremediación, en el caso particular de bioremediar, o sea, utilizar microorganismos para poder mejorar los ambientes en estanques, necesitamos oxígeno. Necesitamos aireación. Hoy en día tenemos dentro de los estanques tradicionales zonas intensivas de producción de camarón con una gran cantidad de camarón alrededor de los alimentadores, un ambiente altamente complejo y que demanda oxígeno, demanda aireación para poder efectuar el trabajo de limpieza del ambiente. También con el nuevo paradigma aparecieron las demandas de carbono para el ambiente y de consorcios bacterianos. Este es un ejemplo más de cómo hoy en día tenemos zonas de alimentación y es donde tenemos que trabajar. Estas zonas de alimentación están contenidas dentro de piscinas y realmente son sitios donde se puede pensar en que tenemos probablemente alrededor de 150, 200, 300, quizás 500 camarones por metro cuadrado moviendo, resuspendiendo el sedimento y alimentándose y son sometidos a una cantidad de desechos muy fuertes cada día. Existe un trabajo publicado en el año 99 por Apni Melec que yo creo que hoy en día toma mucha fuerza porque si bien es cierto los conceptos que él escribió en este trabajo antiguamente o anteriormente se aplicaban a estanques o a situaciones de cultivo tipo biofloc donde había aireación y se utilizaban aportes de carbono para hacer una activación de los sistemas heterotróficos. Hoy en día estos conceptos que él esgrimió en el año 99 tienen mucha aplicación probablemente para estas zonas de alimentación, estas zonas de cultivo intensivo que se dan dentro del estanque una vez que tenemos el nuevo paradigma como lo he mencionado, la nueva forma de producir camarón en estas islas intensivas alrededor de los alimentadores automáticos. Almi Melec ya en el 99 mostraba como existe un potencial de controlar los desechos de nitrógeno, los desechos inorgánicos de nitrógeno a través de la manipulación de lo que se denomina la proporción carbono-nitrógeno. Y este concepto es ilimido y es explicado en su trabajo como un método potencial para beneficiar los sistemas de acuacultura. Él sugiere que el método de trabajo es práctico y no es caro. Y básicamente tiene que ver con el aporte de carbono, de sustancias o de material carbonatado hacia los sitios de producción con el afán de activar la actividad o el crecimiento de biomasa bacteriana de tipo heterotrófico que consumiría el amonio y el desecho inorgánico de nitrógeno y lo transformaría en biomasa bacteriana, es decir, en nueva proteína, haciéndose de esta forma posible el reciclaje de proteína. Estos conceptos y estas ideas de Armimelec del año 99 tienen mucha aplicación en lo que está pasando hoy en día en estas zonas de alimentación y en el proceso de potencial bioremediación. Y para eso voy a presentarles a ustedes dos posibilidades de bioremediación y una propuesta de dos conceptos diferentes. El uno es el que está definido por esta palabra simbióticos, que en este caso en particular se escribe con M antes de la B. Y eso tiene que ver probablemente con simbiosis. La simbiosis es un proceso que se escribe o se explica en la biología como aquel proceso de asociación o relaciones entre dos organismos o grupos de organismos que comienzan a interactuar. Por ejemplo, al estimular la producción de algas que producen oxígeno dentro de un estanque, el cual es necesario para el metabolismo heterotrófico, que a su vez entrega CO2, al adicionar carbono y activar heterotróficas, reciclar proteína y beneficiar camarón y algas, esto puede ser una forma de bioremediación y de nutrición del estanque. En un slide posterior vamos a explicar este concepto de mejor forma. Y la segunda forma potencial de efectuar bioremediación tiene que ver con simbióticos y en este caso lo escribo con N, porque esta palabra viene de sinergias, sinergias que se logran o que representan efectos aditivos que se logran entre probióticos y prebióticos, generando salud al modificar el microbioma. Por ejemplo, al usar un pellet prebiótico con una alta relación carbono-nitrógeno que puede ser fermentado en finca, se induciría y ayudaría a esto a bioremediar zonas de alimentación al activar la reproducción microbiana y el consumo de nitrógeno orgánico y a una mejora del microbioma. Entonces, dos aplicaciones de bioremediación a zonas de alimentación pueden ser los dos conceptos que es Grimo y que paso a explicar a continuación. El simbiótico con N, que tiene que ver con simbiosis que están pasando dentro de una estanca de producción y el simbiótico con N, que tiene que ver con sinergias que se podrían lograr y una vez que se logran estas sinergias, la excreción de estos productos con una relación alta a carbono-nitrógeno puede servir para estimular nuevamente la producción bacteriana dentro de los estanques. Y estamos hablando básicamente de la bioremediación de suelos. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál sería el concepto para aplicar? Primero que nada, cuando vimos el concepto inicial de bioremediación se hablaba del uso de microorganismos. Entonces, pongo a su consideración algunos de los microorganismos que actualmente estamos usando para poder lograr este efecto de bioremediar. Y son básicamente bacterias del tipo Bacillus, Lactobacillus, levaduras, tipo Saccharomyces, algas que están dentro de la piscina y bacterias nitrificantes que están dentro de la piscina y se desarrollan dentro de la piscina. Tanto Bacillus, Lactobacillus, Saccharomyces, los estamos utilizando como productos externos que los ampliamos en grandes cantidades y los aplicamos a las zonas de alimentación. Las algas y las nitrificantes son parte del ecosistema y tratamos de promoverlo, por así decirlo. Por supuesto, las heterotróficas también deben ser consideradas como parte del estanque y como organismos que tratamos de reproducir. He tomado esta diapositiva del Departamento de Calidad Ambiental de Michigan para explicar el ciclo simbiótico. En una piscina comienza con las algas que están en la superficie y que son activadas por la luz del sol, produciendo oxígeno. Los grandes productores de oxígeno de un estanque de camarón son las algas, vía fotosíntesis. Ahora, el oxígeno que es producido por el grupo algal es utilizado por bacterias. Las bacterias necesitan, las que trabajan con un metabolismo aeróbico, necesitan el oxígeno para llevar adelante sus procesos de degradación de materia orgánica, de respiración, por así decirlo, y producen dióxido de carbono, el cual a su vez es utilizado por las algas. Esto es lo que, esta relación entre estos dos grupos de organismos, tanto las algas en la superficie como las bacterias en el fondo, las algas produciendo fotosíntesis de oxígeno, las bacterias respirando, consumiendo el oxígeno y liberando CO2, es lo que se denomina un ciclo simbiótico con M. Es una simbiosis entre estos dos grupos de organismos que está ocurriendo en una piscina, en este caso de oxidación, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa si este concepto lo aplicamos a un estanque donde tenemos un organismo, camarón, que está siendo cultivado y es objeto de alimentación y de aplicación diaria de alimento balanceado, pero no solamente en forma de una distribución en toda la piscina, sino hoy en día, con un nuevo paradigma, una acumulación muy fuerte de alimento en las áreas donde está el camarón? Está probado, está escrito que la alimentación de camarón, el alimento utilizado, el nitrógeno de la proteína del alimento utilizado en camarón, es recuperado en forma de biomasa de camarón a la cosecha, en el orden, en un porcentaje que fluctúa entre el 25 y el 30%. Hay un porcentaje elevado del nitrógeno en la proteína del alimento que se queda dentro del estanque. Hay algo de balanceado no consumido y también hay excleta. Todo esto contribuye a que haya un enriquecimiento de los fondos, de los suelos, de acuacultura de camarón, de nitrógeno. Ahora, Apimelec y otros investigadores, cuando hablan del tema, refieren la aplicación de carbón orgánico y, por supuesto, de aireación, con el objetivo de activar bacterias de tipo heterotróficos, para que ayuden en la recuperación o en la disminución de este producto nitrogenado inorgánico, que es transformado en nueva biomasa bacteriana, en nueva proteína. Aparte de este trabajo heterotrófico, este ciclo simbiótico dentro de una piscina, hay un grupo de organismos llamados nitrificantes que están actuando y trabajando, pero son de muy lento, por así decirlo, evolución. Es decir, todo el proceso simbiótico de algas y bacterias heterotróficas se puede activar rápidamente con el uso o las aplicaciones de sustancias de carbón orgánico. La nitrificación va a tomar tiempo, pero está ocurriendo. Entonces, el nitrógeno inorgánico, el amonio en una piscina, está siendo objeto de uso por las algas, que nos ayudan a bioremediar, por bacterias en los fondos, que son activadas cuando tenemos carbón orgánico. También hay una componente de nitrificación, son las que es mucho más lenta, mucho más metabolismo, que toma más tiempo en el ciclo de cultivo, en empoderarse, mucho más lábil que el proceso heterotrófico. Y al final del día, lo que tenemos en una piscina es una sumatoria de procesos metabólicos y se pueden considerar estos ambientes como ambientes mixotróficos. Una forma de bioremediar, utilizando este concepto simbiótico, es, por un lado, la adición de carbono y, por otro lado, la adición también de consorcios bacterianos para poder activar este ciclo simbiótico. En las fincas, usualmente, se está trabajando con mezclas de bacillus, que es el microorganismo, por así decirlo, que comúnmente se está usando, o que más se está usando, activado con algo de nitrógeno, aproximadamente un 9% de melaza, se produce una fermentación, un crecimiento de estos bacillus bajo condiciones aeróbicas a nivel de campo. Hay una caída de pH, hay una inhibición del crecimiento de vibrios y estos productos cargados en bacillus y en una fuente de carbono se están aplicando a las zonas de alimentación con el afán de estimular la actividad heterotrófica y el consumo de los excesos de nitrógeno. Es una forma de trabajo que se está utilizando. Hay variaciones entre lo que hace, puede hacer una finca u otra, pero en general el concepto de aplicación de bioremediación usando consorcios bacterianos y fuentes de carbono es muy similar a esto que estoy planteando. Esto trabajado a nivel de columna de agua. Hay una variante de esto que se está usando mucho también en los últimos años, es el uso de polvillo, pero tiene que ser polvillo micronizado, tiene que ser el polvillo de arroz, también le llaman salvado, de arroz, tiene que ser un producto micronizado, es decir, un producto muy fino, quizás en el orden de 100 o 200 micras. Usualmente el polvillo de arroz, el salón de arroz puede estar, puede ser muy grueso, muy sucio, hay formas de realmente molerlo, hacerlo muy fino, se puede hacer en finca, incluso ya hay personas o empresas que venden ya un polvillo micronizado. Es una fuente de carbono y de nutrientes que puede ser incorporado a las tinas donde se fermenta melaza o donde se hacen crecimientos bacterianos y que aplicado al agua se transforman realmente estas partículas de polvillo micronizado en flóculos, flóculos que están cargados de bacterias y que van a producir un efecto sobre la columna de agua que hemos visto que tiene mucho que ver con los desarrollos de algas, de diatomeas y de producción secundaria de rotíferos y de copepos. Es decir, es posible utilizar este concepto de aplicación de carbono y de microorganismos para lograr nutrir el estanque y tener ambientes con una componente de carbono que va a ayudar a eliminar el nitrógeno inorgánico y a lograr el efecto de bioremediación. Esto es algo que se está haciendo durante ya algunos años, quizás unos dos o tres años con este trabajo y está caminando bastante bien. Estos criterios realmente los tomamos de lo que hacen en Asia en términos de producción de camarón y en ciertos conceptos de aplicación. Pero al final del día es una fuente de carbono adicional que también se puede usar. En las precrias y en precriaderos hemos visto efectos muy, muy interesantes del trabajar con este polvillo fermentado en términos de sobrevivencia y salud de los animales. Es muy común cuando se usan este tipo de sustancias o de conceptos de bioremediación, ver cómo la calidad del agua en términos de la vida y la producción primaria y secundaria mejoran de una forma interesantísima. Todo proceso de bioremediación tiene que ser contemplado, me refiero a los estanques de camarón, bajo la lupa o bajo la necesidad de oxígeno. Es necesario que existan niveles importantes de oxígeno. Por eso la bioremediación debe ser usada y pensada considerando el clima y la aireación, por supuesto. En días nublados y en días soleados, aplicar consorcios bacrianos o hacer aplicaciones de carbono con el objetivo de bioremediar puede ser complicado. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer estas aplicaciones en las zonas de alimentación, considerando la luminosidad y la disponibilidad o no de paletas y de sistemas de aereación dirigidas a las zonas donde estamos pretendiendo bioremediar. Las zonas de alimentación, por ejemplo, en este caso, tienen que tener una influencia de aireación. Es importantísimo trabajar combinando las acumulaciones de camarón en estas zonas con una componente de aireación. De no hacerlo, los niveles de oxígeno y las capacidades de bioremediación disminuyen ostensiblemente. En el caso del trabajo simbiótico, con N en este caso, y lo que habíamos tratado de diferenciar anteriormente, esto tiene que ver con el uso de una mezcla de cultivos iniciadores y pellets de granos cargados de prebióticos, de tal forma que en la finca se pueden fermentar estos prebióticos y pellets de granos y pueden ser aplicados para el consumo del camarón. En el caso particular de estos productos, el objetivo es llevar hacia el tracto digestivo una gran cantidad de probióticos y bacterias beneficiosas, por así decirlo. Y no solo eso, sino que una vez que se produce la excreta de este material, este material tiene una relación carbono-nitrógeno muy amplia y esto ayuda a que nuevamente se active el proceso este de aplicación de carbono a los fondos. El trabajo combinado del simbiótico con M al agua, la columna de agua y de este simbiótico con N, pensamos que da muy buen resultado a la hora de pensar en una bioremediación dinámica, es decir, que esté sucediendo mientras se está cultivando camarón. Los pellets de granos cargados de prebióticos y azúcares fermentados en finca con una alta relación carbono-nitrógeno son un segundo elemento de la bioremediación que proponemos hacia las zonas de alimentación y de acumulación de actividad de camarón y de alimento. Entonces, de nuevo, el nuevo paradigma forza a que hoy en día pensemos un poco diferente en el cultivo de camarón en estanques. De hecho, la misma actividad del camarón alrededor de las zonas de alimentación genera zonas donde hay mucho flóculo, en este caso flóculos provenientes de la resuspensión de sedimentos que está ocurriendo. Es necesario que estas zonas tengan una componente de aireación y una componente de aplicación de carbono y de consorcios bacterianos, tanto al agua como a los suelos a través probablemente de estos pellets de granos para poder mantener en buen estado estos ambientes. Es muy fácil observar desvíos y problemas en las zonas de alimentación cuando no se logra hacer este trabajo dinámico durante el cultivo de aplicación de enmiendas bacterianas tanto a la columna de agua como a los fondos. Es fácil observar post cosecha zonas de deterioro ambiental producto del exceso de nitrógeno acumulado y también de la actividad de resuspensión que hacen los animales. Hay una potencial acumulación de desechos nitrogenados no tratados y esto de aquí tiene consecuencias en términos de una disminución o un pobre crecimiento y por supuesto un incremento en el factor de conversión alimenticia. En el escenario de caída de precios que tenemos hoy en día, las zonas de alimentación bien o mal manejadas pueden hacer la diferencia en la rentabilidad del cultivo y esto con sistemas de alimentación automático, con caídas de precios se puede generar una utilidad para la finca muy alta o también si no está bien manejado el tema puede ser objeto de una disminución en la rentabilidad. Entonces la bioremediación como concepto la pensamos como un proceso que va a ayudarnos a mejorar el factor de conversión alimenticia, nos va a ayudar a nutrir el estanque, a mejorar la salud y por lo tanto actuar sobre el microbioma de los animales, a mejorar el crecimiento y definitivamente a aumentar la rentabilidad del cultivo. Para eso el concepto o los conceptos que les propongo son los siguientes, el simbiótico con M y el simbiótico con N, siendo el simbiótico con M la aplicación de carbono para activar esta simbiosis que existe en las piscinas entre algas y bacterias en los fondos, ambos trabajando en el consumo de nitrógeno inorgánico. Y los simbióticos con N que tienen que ver más con crear sinergias entre pre y probiótico a efecto de mejorar la salud de los animales, su microbioma y el tipo bacteriano que existe tanto en los lodos de acuacultura, que como indiqué al principio, son parte del tracto digestivo de los camarones, como en general de mejorar el ambiente y los lodos donde estamos criando camarón. Por eso digo, ambos se podrían usar para bioremediar el ambiente del estanque de producción de camarón durante el cultivo. Estamos hablando de lo que probablemente se pueda definir como una bioremediación dinámica, un trabajo que se debe hacer cada día durante el ciclo de cultivo de camarón. Y finalmente, pues, un mensaje que me pareció interesante y que lo recibí esta mañana y me pareció interesante ubicarlo. Dice, las industrias exitosas adoptan temprano y se mantienen por delante de la corriente. Heim van der Steen. Con esto finalizo y les agradezco mucho de nuevo. Para mí es un verdadero orgullo que me inviten a colaborar y a ser parte de CONAPA. Muchas gracias. Gracias.